No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé, yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo desde el tiempo Yo no sé dónde vamos a parar, yo no sé mañana Que sale el mundo, que se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, que será para ti No sé si después de amanecer vamos a parar, yo no sé dónde vamos a parar ¡Aplausos la montaña, mi gente! De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas y reloj, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr a desviar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No sé mañana, no sé si soy para ti No sé mañana No sé mañana Esta vida es una puneta Que diga sin parar No sé mañana Y yo no sé si tú, yo no sé si yo Como será el final No sé mañana Puede ser peor o ahogar No puede ser mejor No sé mañana Será que el corazón decida vida mía Lo que sentimos Mañana Yo no sé Yo no sé si tú, yo no sé Ahora lo que vivimos es algo realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana no hay nada escrito Yo no sé Yo no sé si tú, 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 yo no sé si tú No ha llegado, por eso hay que vivir la realidad Yo no sé, yo no sé Óyelo bien Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Que estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si llegamos a dar paso de alos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Gracias, Boca del Río, buenas noches, gracias Gracias, México Yo no sé mañana 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 Tú eres el mar, tú eres el mar